¡Kanichuami! Espero que estén bien. Reacción al opening de Summertime Render. No sé de qué trata. Supuestamente un amigo mío me dijo que tiene un parecido con Resero. Para los que no saben, a mí me encanta. Resero es de mis animes favoritos y si tiene un parecido a Resero, este anime tiene que estar cabrón. O sea, para mi gusto, ¿verdad? Sobre nada, vamos a reaccionar a los openings. Creo que tiene dos openings. Y si acaso vemos un trailer también para ver si nos informamos un poco más de qué tal, de qué va la serie, ¿verdad? Si les gusta esta reacción, si les gusta esto, mi gente, pueden comentar. Coméntame ahí para que me motive, para que el algoritmo de YouTube me recomiende, mi gente. Y si quieren que reaccione también al anime, pues denle ese likecito y comenten también que lo reaccione. Porque estoy probando con series, con openings, a ver qué a la gente le gusta para empezar a reaccionar. Sobre nada, mi gente. Reacciones completas, sin cortes, ediciones, ni audio distorsionado en Patreon. Link en la descripción. Sobre nada, vamos a ver de qué trata este anime. No sabremos de qué trata, pero ajá, tratarla de adivinar. Sobre nada, vamos allá. Ok, pausa, pausa, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Are you ready? I'm ready. I'm ready, let's go. One, two, three. Letras a los Yu Yu Tsukaisen parece eso. No estoy viendo nada en las imágenes, solo letras. Vamos, dame, dame imágenes. Está sonando bien. Mmm, eso me gustó. Me está gustando el opening. O sea, no estoy... No hay visuales, pero me está gustando lo que estoy escuchando. Este es el opening, mi gente. Es así, no tiene nada de visuales. Porque si el opening es así, pues estoy bruto, eh. Ya aquí no puedo tratarla de adivinar nada. Baby. Se ve guapa. Se ve linda. Oh, hombre, tiene pistola, eh. A lo recero literal, que si se mata, reinicia. Algo así. O sea, de anuncio, anuncio. No, no, no. Anuncio no, mi gente. A lo recero literal. Voy a buscar otro. Porque no sé si ese es literal el... El... El opening. Si en lo próximo sale igual, pues imagino que sí. Porque como no tenía visuales... Normalmente un opening siempre tiene visuales con cojones. Tenemos un break. Paquitín, pum, 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 pam, cam. Volvemos pa' acá. Ok, vimos este. Deja ver esto. Chequeamos, chequeamos. Pues no tenía nada de visuales, eh. Aparentemente ese es el primer opening. Vamos a ver el opening 2. Vamos a ver el opening 2, mi gente. Tiene dos openings. So, let's go. Estamos ready. Esperamos que caiga un poquito. Full HD. Uf, tiene 4K este, eh. Este tiene 4K. Vamos a ver que caiga. Ok, let's go. One, two, three. Eso es potente. Tenemos los protas. Nada más con el primer opening sabemos... Que él se puede matar y reinicia. Porque si es como un resero... Yo imagino que eso. Porque no se estará apuntando el mimo en la chola por nada, eh. Oh, ¿qué es esto? What the... Oh. Veo el drama. El drama me gusta. Si vamos a llorar, vamos a llorar. ¿Qué carajo es eso? Ok, me gusta. Me está gustando. Hay magia. Wow, 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 wow. Ese personaje se ve que me va a gustar. Por el diseño del personaje. Son unas especies de sombras. Son unas especies de sombras que nos... Wow, 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 wow. ¿Qué le pasa a ella? Estamos peleando con unas especies de som... Wow, él tiene los ojos de diferente color. Ahora que me fijo. Tiene los ojos de... Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, what happened? What happened? Tiene los ojos de diferente color. Black summoner... No, esto no tiene nada que ver. Yo imagino que solamente son esos dos. Let me see. Opening 3, por si acaso. Uno nunca sabe. No, solamente 2 y 1. Ok, yo creo que solamente son esos dos. Bueno, pues nada, mi gente. Eso fue la reacción. Let me see. Let me break. Bueno, mi gente. Esa fue la reacción al opening 1 y 2 de Summertime Render. ¿De qué trata? No sé. Unas sombras nos atacan y el prota, por lo que veo, es como un Subaru. Se puede dar un tiro. Bueno, dar un tiro. Él lo enseña dándose un tiro. Pero imagino que si muere, reinicia el mundo. Eso ya me gusta. Eso. Un poquito copión, pero nada. Eso, o sea, nunca, nunca, nunca es bueno comparar animes. Tienes que verlo por tu propio bien. Solamente, si les gustó esta reacción y quieren que reaccione al anime, deben mucho apoyo en esos comentarios y denle ese like. Sobre nada, mi gente. Próximos episodios, próximos openings a reaccionar son la Boticaria y Tengo Kudamakio, si no me equivoco. Solamente. Espero que les haya gustado, denle a compartir y suscribirse para más. Sayonara. Chau. Música. Gracias por ver el video.